La bancada semilla indicó esta tarde que han presentado un amparo ante la CC en contra de la decisión de la Junta Directiva del Congreso de la República de declarar independiente a la bancada semilla. Román Castellano, diputado de la bancada semilla, indicó por qué decidieron presentar el amparo. Esta tarde hemos presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por la decisión arbitraria e ilegal de la Junta Directiva al declararnos independientes como diputados del partido semilla. En principio porque no se sigue un debido proceso, no se consulta al pleno esa decisión y además no se nos da a nosotros audiencia en ningún momento respecto a la misma decisión y por otro lado está basado en una resolución que no está en firme. Pero más importante aún es que la misma Corte de Constitucionalidad ha dicho que la suspensión temporal de un partido político no conlleva a la pérdida de derechos. Todos estos elementos, la Junta Directiva del Congreso de la República no le ha puesto atención y se lo ha saltado más bien, saltándose las normas de la ley electoral, todas las normas constitucionales en general, al declararnos a nosotros como diputados independientes. Ahora queda esperar a la Corte de Constitucionalidad que pueda conocer en un pleno extraordinario cuando se pueden resolver los recursos interpuestos por los diputados de semilla y del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.